Me diste un abrazo y con el rostro triste me dijiste adiós No pude aguantarte y a verte llorando, no pude llorar Y pasaron los años, muchos, muchos años y no sé dónde estás No sé si eran tuya, no sé si eran mí, lágrimas flores Lágrimas amargas que humedecieron mis labios cuando se me suelta Y como carampada me dice que quiero y quise enloquecer Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé ¡Epa! ¡Vamos Luchito! ¡Vamos Luchito! ¡Vamos Luchito! ¡Vamos Luchito! ¡Vamos Luchito! pasó y nunca te olvidé, arriba yo ves, la vida no es solo el de los años. Y un feliz cumpleaños para Ciciaga Caballero. Y un feliz cumpleaños para Ciciaga Caballero. Y con Ciciaga Caballero tuvimos un día muy feliz. Te digo con muchos cariños. Sí, sí, sí. ¡Bien, bá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!